o liberación bajo artoscopía para que se entera a derecha o sea, esto tiene que ser bajo la anestesia la mueve a salir para que se entera o si no, con la artoscopia ya, ¿alguna pregunta sobre ombro? ya, ahora vamos a entrar a la patología de codo miren, en el codo podemos tener la epikondilitis o epitropeitis siempre, dependiendo de la escuela uno dice epikondilitis lateral, otro dice epikondilitis medial otro dice epikondilitis y otro dice epitropeitis el otro es codo de tenista y el otro es codo de cortina vamos, sigamos miren, anatomía todo la lesión es en el codo de tenista, es en la parte externa ¿quiénes se sentan ahí? todos los flexores y flexores flexores, flexores en la parte interna ahí tenemos, dolor exquisito a este nivel y dolor a la supinación, supina en la mano para arriba digamos miren, a la palpación, dolor es la epikondilitis lateral digamos diagnóstico diferencial ahí, puede ser una lesión de nervio una inflamación de ligamento anular o pulgitis o peri o osteitis inflamación es ahí tratamiento, buen ejemplo de valor, fisioterapia, ultrasonido estímulos eléctricos o infiltración si nos pasa con eso ya el tratamiento es quirúrgico, ¿no? una liberación quirúrgica de la fibrosis que hay ahí con un abordaje lateral ahí, sacas todo esto esto lo empleo de degeneración estirpas y lo cierro digamos aquí hay otro, ¿eh? aquí está la fibrosis el tejido de este caso del hospital ¿cómo sale? con una división sigamos epitroplítera, pipadilice medial de húmero, ¿no? juego de golpista es una inflamación a nivel de la interna del codo digamos miren ¿qué enemigo está ahí en la zona interna del codo? ¿eh? el nervio cubital ahí es el enemigo de ese estado si quieren mucho, cuidado acá esto generalmente también te puede dar un síndrome de neuritis cubital o el síndrome de epitróclea o la inflamación sigamos tratamiento en lo otro usted puede ser infiltración o quirúrgico ¿eh? está roto así de reparas o estirpas con abordaje medial digamos a ver ya a ver ¿quién en este salón en este salón ¿quién tiene bucita o lecraniana? ¿alguien? ¿nadie? ¿nadie? eso le muestra que nadie estudia la clase principal de la bucita es la los estudiosos que ponen el codo encima de la mesa y se les hace la boca para estudiar la sangre con el domicilio sigan miren si no hay teoría inflamática generalmente no se estudió es un proceso inflamatorio ¿qué signos hay? dolor rubor calor generalmente un centímetro de estales de tríceps creo que como usted se ha visto ¿no? lo que dijo anterior ¿no? ahí está la señorita la máxima ¿qué buena? ¿lo mire de estaría ¿no? ¿no está bien? ¿no? ¿no está bien? 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 ahí debilitamos esto el tratamiento de qué es pues hacer una función o drenaje o si ya recibió eso después de la función tiene que el impacto de la púrpida con la acecha de los canos de la sacator sigamos sí sí compresión de nervios del cubital a nivel de la cabeza de los músculos cubitales anteriores es en el espacio epitrópio o del cráneo acá miren con después el cubito acá sigamos miren cómo pasa el nervio cubital acá donde se lesiona en el espitón y la manía y el oregano acá como he visto hay un tendón y eso es la flexión generalmente cuando flexionas se va a lesionar la excepción se libera miren por dónde pasa el tendón el nervio ¿me escuchas? nervio cubital acá es donde se confiere sigamos síntomas olvidó de los vestimientos del territorio cubital ahí vamos a hacer un poquito de la teoría elemental en el espacio de sueño paxi ahí vengan peña peña venga dos ambos ya examina en el codo en medio mediano radial y cubital ahí allá está que te la también examen motor y examen sentisivo ¿cómo examina? ¿cómo le dice al paciente para que haga si se examina ahí para que vean cómo le dice al paciente para ver si está el radial lesionado o está intacto ¿qué le dice lo que dice que haga? primeramente acá en el codo ¿por dónde pasa el radial? ¿a dónde encuentras el radial? ¿a dónde pasa? ¿por acá? ¿está de acuerdo? dice que pasa el radial por acá ¿tú qué le dice acá? ¿dónde pasa? acá ¿dónde? ¿dónde pasa el cubital? ¿dónde pasa el cubital? aquí pasa por el canal acá ¿qué le dice? no pasa corriente es el nario cubital ¿dónde pasa corriente? ¿dónde pasa corriente? si no hay un cubital es la prueba de mira cuando tú ese es el cubital que me vas a tocar canal ¿cómo se llama canal? ¿lo hueso? ¿estos cuáles? ¿qué huesos los de estos? ¿o le da el otro hueso? El radial pasa por cada escena del codo Y el mediano, miren, agarra la arteria, lo quiero, palpa Palpa, miren donde pone la presión El mediano pasa, internamente, como dice el mediano, la mitad no ¿Cómo examinas este en el codo? El radial, ¿qué le dice al paciente que haga? La rama, por decir, la musión cuantora ¿Pero cómo le dice al paciente que haga? ¿Qué le dice al paciente? El radial es fácil, no es en la mano péndula O sea, ¿qué no hace? Esto es lo que no hace el radial O sea, si el paciente le hace que es la torsiflexión Eso es lo que hace el radial Es lo más común, la complicación más común de la fractura de húmero La fractura de húmero siempre hay lesión del radial Y no pueden levantar la mano O si no, lo otro es esto de acá O la chocha, ¿cuál? Pulgar para arriba ¿Qué le dice al paciente que haga? ¿Con motor? ¿Nomás estamos viendo? A ver la señorita que está ahí ¿Cómo se llama? A ver hijita Ya, examiname el cubital ¿Qué le dice que va a hacer? Fue bueno ¿Cómo haces? ¿Eso haces el cubital? ¿Acaba de decir que no se lo halla? No ¿El cubital qué hace? ¿Aquí hay negra? La mitad del cuarto y el quinto leo O sea, ahí tiene que ver eso Y después, ¿inerva tecla? ¿Enterozo? O sea, tiene que... Esto no es... El radial motor es esto más La vibración del quinto leo ¿Y el mediano? ¿El mediano hace lo que hace? ¿A dónde le da la sensibilidad? ¿Entero? ¿Entero? Claro ¿Cuidado? La mitad del cuarto y el quinto ¿El radial? ¿Es el dorso de la muñeca y el? ¿Ustedes le ponen esa agujita y si no salta? ¿Eso es la elemental? Ya ¿Cortegía la casa? Ya Ahí tenemos síntomas, ¿ves? Del hormiguero al albergueño en el lado del cubital Dolor en el codo Semen Diminución de la fuente de presión Astrofia de los interoces Acá Y también tibre positivo El tibre es esto, ¿no? Levanta ¿Es el codo? Acá está el cubital Acá está el cubital Acá está el cubital Acá está el cubital ¿Opino? Te el crudo Ahí ves Piense La corriente pasa por el cuarto El cuarto dedo Y el quinto dedo Acá Así Ahí siguiente ¿No? No? ¿Ese es el tiempo? ¿Ese es el tiempo? ¿Ese es el tiempo? sigamos miren te quedas dormido que te da la mitad del cuarto y el quinto del hay tumefacción con adormecimiento parecia y es la maniobra de tumef y siempre te dan pareces en la mitad del cuarto y el quinto dedo sigamos la fotografía se puede ayudar si hay unas alteraciones en la epitróclea puede factura seroprosis o cubito valvo cubito valvo cuando el cubito está para afuera y puede hacer el nervio tratamiento, reposo quirúrico, transposición de nervio este nervio que está ahí lo pones para adelante para que no se siga a nivel subcutáneo o submuscular digamos miren normalmente el nervio el nervio que está para acá que hace ahí que hace ahí te noto mira acá lo transpires ahí lo estructuras ya está se llama transferencia el nervio que está acá pasa para allá pasa para allá miren en el como está toda la choncha con la compresión mira como aparece acá y acá y acá sigamos el nombre del túnel del campo a ver tiene pregunta examen ¿me asesión? te dije ¿me asesión? más o menos mira el límite del túnel del campo es el piso, el techo y los lados graves el techo el techo el techo el techo el techo el techo el gancho por favor el techo ¿me asesión? el techo el techo el techo el techo el techo el techo ¿quién está dentro del túnel del campo? ¿qué estructuras aeronómicas? ¿quién es esta? Gracias. ¿Mamela? ¿Qué es el síndrome de Trinidad del Carpo? ¿Cómo? ¿Qué es el síndrome de Trinidad del Carpo? La compresión del nervio mediano. Ya. ¿Por qué? Por algún traumatismo. Por algún traumatismo. ¿Otra cosa? ¿Claudia? ¿José? ¿Comero? ¿Ole? Ya. ¿Por qué te tratan de Trinidad del Carpo? ¿Ya? ¿Otra cosa? ¿Usted? ¿Usted? ¿Señor? 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 ¿Usted? ¿Señor? ¿Saltan a laми bonita? ¿Ya! Miren el síndrome de Trinidad del Carpo. ¿Ya? ¿CA? ¿Señor? ¿Este es una cit internacionalía? que puede ser por inflamación, por CBC, artístico de hematología, hipotiroidismo o diabetes mellitus y de específicas tumores, ganglios, lipomas y también puede ser por fractura de coles o fluctuación de semironal ocupaciones generalmente secretarias o trabajadores que se dedican a la manualidad sigamos miren, acá está el truco de carbón el piso, el techo y los lados, este, media y lado lateral digamos clínica, hay parestensia, dolor y parestensia, no solo el hormigueo pero hay de fuerza en la posición del pulgar y atrofia del tenado siglos, las pruebas, no, vale, siglos de TINEL y la más específica es la de DARKEN la prueba que comprime hasta el nivel de ahí y da adormecimiento en la zona esta es la prueba digamos tratamiento diagnóstico es clínico con el adormecimiento en la zona y después y se confirma con una electromiografía tratamiento al comienzo, al comienzo puede ser enquilización de esto de ahí y el tratamiento definitivo es la quirúrgico una liberación del túnel de carpo un corte de todo el ligamento cerebral sigamos miren todas las estructuras cuando usted hace el todas las estructuras anatómicas que pasan por el túnel de carpo y los nervios que hay y también el otro enemigo es acá la arteria sigamos miren puede haber una técnica convencional es una incisión más o menos de 6 o 7 centímetros se hace así se libera de la fascia se corta y ya está el túnel de acá el nervio mediano es la técnica convencional tenemos el otro sigan y es la de últimamente lo que se hace es la mínimamente invasiva con una incisión más chica ahí nomás y libera del túnel prácticamente son una incisión de un centímetro y medio es mínimamente invasiva sigamos miren las piezas anatómicas acá el ligamento anular como lo comprime acá y se presenta un pseudonauroma acá también pseudonauroma donde vamos a quitar esta cosa sigamos o también le puedes liberar por artooscopía miren todos los cortes que le pueden hacer el problema es que cuando hay artooscopía puede lesionar esta bacteria sigamos sigamos miren todo lo que se hace el problema es acá esta bacteria si entras puede lesionar esta bacteria y después tiene que abrirlo para reparar sigamos miren como se hace con una sonda corte 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 y otra corte y una liberación con sondas de diferentes tamaños este triangular después una sonda adentrógrada y otra sonda así con 20 sondas utilizadas para no lesionar la arteria brachial no la el 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 arco superficial lesión del arco superficial para la de lo que está acá en las patas sigamos la ventura del ecoyón sigan miren es compresión del nervio medial del nervio cúbita entre los dos huesos en el pisciforme y el hueso ganchoso acá tiene sintomatología es en el quinto y cuarto dolor de vida y parece a este nivel diagnóstico se confirma con el electroimbiografía si es leve una infiltración si es muy grave una vibración piúrica digamos miren como está el canal de bullón el piso el techo la pared lateral y la pared medial miren acá está el nervio y la arteria este es el canal sigamos miren esta es la fibrosis se dice que hay y se libera sigamos sigue la última niña la primera corredora ¿Quién nos propone? Correa, ¿está ahí al costado? ¿Ahí no es tu colega? ¿Quién nos propone en la primera corredera? Son seis correderas, ¿no? La donada está hablando. ¿Quién nos propone en la primera corredera? ¿Quién nos propone en la primera corredera? La segunda, ¿cuál es? ¿La segunda? ¿Prado? ¿Quién nos propone en la segunda? y y y y y y y y ¿También es? ¿También es? ¿Veate ahí? ¿Quién lo cojó más de una? ¿Gambién es la Rivera? Nada. ¿Rodríguez? ¿Quién lo forma? La segunda. ¿Rodríguez? El otro Rodríguez, el tercero. ¿Quién lo coforma? La segunda o la tercera. ¿Cuál? No. ¿Quién me dice? Es extensor radial y corto. Claro, extensor corto y extensor largo de radial. Es la segunda coladera. ¿El tercero? Este es el extensor del pulgar. ¿Cuarta? Ahí es los extensores del índice y los extensores de la cuarta. ¿La quinta? ¿Y la sexta? ¿Y la sexta? Ahí está. Muy bien, esa es mi. Mira esa es mi. ¿Rofas? Yo, doctor. No te le muere la conciencia, ¿no? ¿Rofas? Ojo, que arruiné. Se muere todos los días. Pero no está culpa contigo. No te le muere. No te le muere. No te le muere. El tercero de ya era. Era. Tenía neumonía. A veces o tres. Además no salió bien de la anestesia. Esa es mi. ¿Pero qué ha hecho? A menos que... No, Choc y Pomona está muerto. ¿Están ligados mal a una feria? No. ¿Y quién ligó? Eso es mentira. ¿Quién ligó? En inglés, en el diómero, lo llama un nuevo artículo de cierta feracosa. Ya, que no, gracias. Ahí es como un patatero. Ya. ¿Qué es el sinurme de Kerouin? Sí. Abre el corazón. Abre el corazón. A cumplir los testimonios de la... ... de la cordial. Juntos bien. ¿Sí, cuál es? Abre. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Mucha manualidad. ¿Se pone una boquita en dos semanas? ¿De cambiar a los cines? ¿De qué? El tratamiento. El diagnóstico. Trató solamente el tendón. Acá es un perito de hueso y tendón en grado 2. El otro es una fractura grande. Miren, una función. Tendón tenstero para crear un pedazo de hueso. Sigamos. El tratamiento. Uno y dos. Una célula se puede hacer una célula en infección. O un dedo digital en infección. Miren el dedo acá. Que le ponen este diacito. O también le ponen unas férulas. Ya sea dorsal, volar. O también esto si lo venden en las ortopéas. Una célula digital de Staxia. Digamos. Miren. Si fuera al grado 3. Acá que haces. Haces una tenotomía del calzón extensor. Le cortas, o sea. Reduces la fractura acá. Le pones un alambre de Kirchner. Y lo reduces. Y le pones el tenorátil. Es un alambre de Kirchner. La fractura suesta. Hay que hacer. Mimpieza. Pones un Kirchner y reparas el tenorátil. Primero limpieza, tenorátil y después el clavo. Sigamos. Enfermedia de Dupu y Trin. Bien. Una fibrosis. Bien. Bien. Gracias.